Hola que tal, muy buenos días, les saluda con mucho gusto Ana Guerra y este lunes 31 de octubre les tengo información importante, esto es Noticias Univisión Tampa Bay. Le cuento que la marca Bob Evans Farms retiró del mercado salchichas contaminadas con productos extraños. El fabricante sacó de los supermercados y tiendas de alimentación unas 7600 libras de salchicha de puerco italiana vendidas en 14 estados del país y que fueron elaboradas el 8 de septiembre con fecha de caducidad hasta el 26 de noviembre. Se recomienda que se tire a la basura el producto o se regrese a la tienda en donde las compró para que le hagan una devolución. Me despido pero antes le recuerdo que lo espero a las 6 de la tarde y 11 de la noche. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.